Pero estamos con Juan Carlos González, ingeniero de sistemas y especialista en e-commerce y tecnología para emprendedores y bueno, también autor del libro Dinero Digital, la nueva ola financiera en 7 simples pasos Así que vamos a ser simples, educativos y también explicarle a la gente en casa qué es esto del dinero digital cómo me puede beneficiar y también qué precauciones tomar respecto a esto porque también hay siempre gente que se aprovecha de las nuevas olas y perjudica a los demás Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, creo que en principio hay que tomar el término de dinero digital si bien es cierto, hoy en día todo está digitalizado desde una aplicación tipo Yape, Plin hasta una transferencia bancaria, absolutamente todo, de hecho las personas tratan en su mayoría de ya no llevar tantos billetes por tantas monedas Ya no es como antes que alguien cobraba un sobre con todo su... Claro, claro, ahora casi todo lo hacen con cheques o con transferencias, por seguridad Ahora, dentro de lo que yo hablo de dinero digital, lo trato de segmentar en dos, por así decirlo, dos ramas distintas Uno, el dinero digital tradicional que todo el mundo conoce, que es el dinero fíat de lo que se le conoce Y por otro lado el dinero... Claro, los soles, los dólares Los soles, los dólares, cualquier tipo de moneda Euro, yenes, libras, lo que sea Pero por otro lado existe dinero digital que no es centralizado que es una opción paralela a lo tradicional ¿Cuál es la diferencia entre un dinero tradicional que nosotros conocemos en nuestro día a día y un dinero no tradicional? Básicamente que este dinero no tradicional funciona bajo una tecnología llamado blockchain Y hablar de blockchain pues es hablar un mundo de términos infinitos Sí, a veces que, como digo, que a veces marean Marea muchísimo Porque nos mandan muchos términos Pero bueno, la ventaja de blockchain es que, digamos, es comprobable Porque hay bastantes... Es una cadena de bloques que se puede comprobar, por ejemplo, que alguien tiene cierto dinero Que se hizo tal transacción Tal cual Y también, digamos, por ejemplo, el Bitcoin es muy reconocido Y digamos que es una de estas alternativas que ya está probada, al menos Tal cual, tal cual Entonces, dentro de toda esta opción paralela Existen diferentes monedas o criptomonedas o criptodivisas Una de ellas, o la más conocida, es Bitcoin Creo que es una de las que más aceptación tiene De hecho, hay países, ¿no? El Salvador El Salvador es uno de los primeros países, ¿no? Pioneros en aceptar en todos sus comercios, de forma transaccional Este tipo de compra y venta, utilizando Bitcoin y otras criptomonedas Ahora, el detalle está, ¿qué tan seguro o inseguro es Bitcoin? Porque nosotros podríamos oír Oye, si utiliza Bitcoin para aceptar pagos o para pagar Que, de hecho, ya hay cadenas donde aceptan Bitcoin como una moneda fiable El detalle está en que todo este tipo de economía distinta a la tradicional Sigue ciertos parámetros técnicos que hacen un poco dificultoso Principalmente, ¿por qué? Porque no hay un intermediario Exacto, y pasó mucho, por ejemplo, en los inicios del Bitcoin Que había personas que tenían bastantes Bitcoins Y se les perdía, ¿no? Se les perdía la llave Hay que tener términos también de una Hot Wallet, por ejemplo Que es una billetera a la que se accede fácilmente Y otra billetera fría A la cual usualmente se accede, digamos, con USB encriptado, especial Y si pierdes el USB, perdiste Claro, perdiste todo Claro, o sea, básicamente en el mundo de blockchain Y de todas las criptomonedas que funcionan con la tecnología de blockchain Es que tienes dos llaves, ¿no? La llave privada y la llave pública La llave pública es como tu número de cuenta O tu número para que te haga una transferencia de yape Si tú me das tu número de yape Yo te puedo transferir lo que sea en soles o en dólares Pero a diferencia de blockchain Tú tienes una llave pública que es gigante Pero si tú te equivocas en una cifra Se pierde absolutamente todo y se va a limbo Y no tienes con quién quejarte No hay un banco, no hay una persona No hay un número de teléfono ni nada Sí, y por eso pasa que lo ideal de blockchain era Ya no necesitamos bancos, vamos a cambiar todo Pero al final terminan habiendo los exchanges Que básicamente en algunos casos funcionan Más o menos como un banco, al menos como intermediarios También hay el tema del DeFi Que son estas entidades que algunas Están trabajando como bancos Se han registrado casos de entidades que se han implosionado Que también es algo de lo que podemos hablar Por ejemplo FTX Hace poco, digamos, tenía al fundador en la portada de Forbes Y ahora está en la cárcel, básicamente Sí, bueno, hay muchísimos casos Pero una de las ventajas Así como hay desventajas Es que es una tecnología que es descentralizada ¿Qué quiere decir? Que básicamente esta información no le pertenece a nadie Y la tecnología como tal no es solo para criptodivisas Que es quizás lo más sonado Por tantas cosas que pasan Tanto positivas como negativas O sea, por ejemplo, si yo le pago a uno de mis trabajadores Un domingo a las 11 de la noche No podría hacerlo, la plata le llegaría todavía Al siguiente día hábil que posiblemente sea un martes En la economía tradicional Pero en una economía que no es tradicional Utilizando blockchain puede llegarle en segundos Y con una tasa mínima, ¿no? De impuesto para poder transaccionar Esa es una de las ventajas Pero además de que esta tecnología te permite Desarrollar ciertos proyectos o emprendimientos Que están descentralizados Y además que enfocan un problema O tratan de erradicar un problema Que es la desconfianza Todo lo que se hace en blockchain Es público y además es inmutable No puede ser transformado ni cambiado ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo hacemos un contrato ahora en la blockchain Nadie puede cambiarlo No hay una base de datos Donde una persona dueña de esa base de datos Y hace el cambio, ¿no? Cambiando términos, cambiando nexos Eso no existe Entonces, se utiliza blockchain para temas de confianza Problemas de temas de confianza Entonces, se puede utilizar en un montón de cosas De hecho, Perú Compras Que es esta plataforma de contratos gigantes Para proveedores públicos Del Estado Del Estado Utiliza blockchain De hecho, en un momento Cuando estábamos en plena pandemia de COVID Todos estos carnets También tenían un registro dentro de la blockchain ¿Por qué? Porque permite que esto sea público Y que sea inmutable Que nadie lo cambie Perfecto Estamos hablando sobre la blockchain Las oportunidades del dinero digital Y mucho más con Juan Carlos González Vamos a volver después de la pausa Para recibir llamadas del público Para que nos digan ¿Qué piensan de dinero digital? Y también tengan sus consultas Recuerden que pueden llamarnos Al 212-4100 Y desde regiones Al 0800-131-40 Ya volvemos en familia.com Podemos ir a una consulta bastante rápida ¿Qué es un token? Porque dicen Quien sea que crea un token Sube el precio En algunos casos También se va al piso ¿Qué es un token? ¿Y por qué se ha vuelto tan popular últimamente? Bueno Creo que se ha vuelto bastante popular A través de los NFTs No sé si han oído sobre esta ola de NFTs Que básicamente era arte digital Y ahí se hablaba de NFTs Y la tecnología que está detrás de los NFTs Están los tokens ¿Pero qué es un token? Básicamente es una unidad pequeña Que está respaldada por alguna criptomoneda O alguna moneda Que funciona a través de un protocolo blockchain Sé que puede sonar un poco complicado de entender Pero mírenlo como una unidad de identificación Por ejemplo 10 céntimos ¿No? Que es el número tal cual 10 céntimos 10 céntimos Sí Es una unidad simplemente para poder medir Ahora ¿Cuáles son los usos para poder entenderlo mejor? Por ejemplo Hoy se está hablando de tokenización de inmuebles ¿Qué significa? Que imagínate que tengo un inmueble de 100 metros cuadrados Yo lo tokenizo en unidades de uno O sea Un token es un metro cuadrado Entonces yo compro 5 tokens O sea estoy comprando 5 unidades ¿No? O 5 metros cuadrados O sea me estoy comprando el baño de mi inmueble Tal cual Con 5 unidades Entonces ¿Qué es lo que permite esta tecnología? Básicamente es darle oportunidades A un montón de gente De que puedan comprar tokens Que están validados o respaldados Por algún colateral Que podría ser por ejemplo un inmueble Esa es una de las funciones ¿No? Pero podrías tener X funcionalidades detrás de los tokens Claro Porque en realidad Quien sea puede querer un token Cualquiera Esa es una de las ventajas Y desventajas ¿No? Porque hay muchas estafas sobre Por ejemplo Yo creo un token Basado en acciones de mi empresa Pero mi acción de empresa O mi empresa es inexistente Pero vendo por internet Que es una empresa espectacular Que tengo X partners Que tengo un montón de clientes Entonces la gente dice Bueno Voy a comprar 100 tokens Que podrían valer por ejemplo 100 dólares Para hacerlo sencillo Pero al final lo pierdo Porque el respaldo Que estaba detrás de los tokens Es inexistente ¿No? Entonces la creación de los tokens Es tan sencillo Como hacer 4 clics Y eso lo hace interesante Pero a la vez lo hace problemático Por la sencillez que tiene Correcto Recuerden que pueden llamarnos Al 2124100 Y de estas regiones Al 080013140 Y también podemos hablar de esto Que a veces me pasa Que bueno Ya no tanto Porque sí creo que Se ha calmado un poco la ola Pero pasaba ¿No? Que un influencer te decía Hay que comprar esta moneda O este token Y luego veía Que había una investigación Y decían El influencer solo Creó el hype Claro O la emoción Por esta criptomoneda O este token Y cuando empezó A subir el precio Lo vendió Y se fue Lo que le llaman El rock pool O jalada de alfombra ¿No? Claro Ese es un problema Muy muy grande No solo en el tema De tokens En el tema de criptomonedas Y en el tema En general De la influencia Que puede tener una persona O sea Lanza algo Por internet Algo que hace Muy bien Elon Musk ¿No? Que de hecho Antes de comprar Twitter Claro Tuve el tema Con Dogecoin Con Dogecoin ¿No? Que es una moneda Que le dicen Meme Meme coin ¿No? Una moneda meme Que no sirve para nada No tiene respaldo Ni nada Pero al estar Delante de este token O de esta moneda Una persona pública Con mucho Respaldo en el mundo Económico Financiero Por todas sus empresas Dice Oye debe tener algún valor Entonces la gente Lo ven como una oportunidad ¿No? Pero a pesar de que no te hace nada O sea No tiene un proyecto Detrás No tiene nada interesante Que pueda respaldar Un crecimiento Sostenible en el tiempo La gente confía Por la personalidad Y al final Pues esta personalidad El homo no va a hacer eso Pero otras personas Sí ¿No? Lanzan un token Lo impulsan Y cuando ve que ha recaudado mucho Como todo está en el poder De esta persona Lo elimina Y se quedó con todo el dinero ¿No? Hace un cambio De un token Por otro Que normalmente lo hacen Por una stablecoin Y se escapan con todo el dinero Y ya está Y no hay leyes Que estén detrás Claro Y también tenemos el tema De las stablecoins Que están ligadas A valorizaciones De monedas reales Por así decirlo ¿Correcto? Sí Sí y no Es una de las cosas Que yo comento en el libro Porque hubo el caso En el 2021 De Luna ¿No? Que es el ecosistema de Terra ¿Cuál era el detalle? Que básicamente Una stablecoin Para entender bien Lo que tratan de vender Es que tiene una pariedad Con algún colateral ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo Por ejemplo 100 USDT Que es como si tuviera 100 soles Yo tengo un colateral Que pueden ser Por ejemplo 30 dólares Sí Entonces Si se pierden Estos 100 monedas Ficticias Porque son digitales Recuerdo Tengo este colateral Con el que puedo responder ¿Qué es lo que pasa? Que mucho Entra aquí La credibilidad De la persona Que ha creado Este stablecoin ¿Qué pasa si es que Yo al final No tengo este colateral? Pues hago perder A toda mi gente ¿Qué pasa si es que Lo que pasa si es que Y lo que pasa si es que La viaja